Estamos construyendo cultura, historia para todas las generaciones. Quiero saludar a todo el Grupo G50, por supuesto a la Fuerza Pública que también nos acompaña en esta oportunidad, a los diferentes funcionarios del GAULA, a la Sociedad de Mejoras Públicas, a la Secretaría de Cultura, a la Valle del Cauca, también saludamos al Párroco y Feligreses de la Iglesia Santa Rosa y por supuesto a los diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan. Porque gracias a ustedes vamos a llegar a más personas, porque canta su historia. Recordemos por aquí, yo quiero que ustedes en el pueblo, yo lo mencioné hace un momentito, los que me escucharon. ¿Quiénes fueron esas personalidades? ¿Señor? ¿Quién más? Ex-presidentes de Colombia. Los porqueros también, ustedes pueden dar la visión de nosotros. Porque el arístico, desde su construcción, constituye un tesoro en la arquitectura de Valle del Cauca. Los tiempos han cambiado y el comercio ahora también necesita espacios. Y retiró de este espacio y los galeños están complacidos con el fin que se le ha dado. Estamos inaugurando un nuevo servicio para una población que crece todos los días más. Doctor, muchísimas gracias. Usted dijo algo muy importante. Este teatro, este hotel tan emblemático para Cali, el Hotel Colón en que estamos, y que lo haya puesto nuevamente al servicio de los compañeros. Muchas gracias. Y quiero felicitar a los dos autores, por supuesto que en el pueblo los felicito, como debe ser. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vos me comentaste esta tarea tan digna hoy, en este espacio tan maravilloso como es el Hotel Larista. Hotel Larista, su historia, Alonso Valencia Llano, profesor de la Universidad de Guaya, y de la Universidad de Guaya y Panamá, que construyeron diversos portafolios de inversión y desarrollaron la actividad de exportación e importación apoyada en bienes raíces como soporte de financiación. Todo esto hace que consideremos a Don Adolfo como un empresario diferente a los que hemos estudiado en el Valle del Cauca. Y esto lo vimos en el presente libro, donde los autores lo han concebido de manera integral al rastrear la historia de su vida, sus inversiones entre las que, como es obvio, destaca el Hotel Larista. A pesar de no ser la principal de sus empresas, pero sí la más conocida y que le dio prestigio empresarial del que gozó entre los caleños. Lo que lleva a los autores a explicarnos su éxito a partir de su perfil biográfico, en el que tienen en cuenta como determinantes su lugar de nacimiento, las condiciones de su familia básica y sus capacidades económicas. Su movilidad. Como también fue capaz de vincular nuevos socios y de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el pago de las deudas contradidas y el manejo del dinero acumulado. Gracias a esto, su interpollo humano fue perdiendo importancia con los años y ocupando lugares de olvido en la memoria de las nuevas generaciones de caleños. Hoy, gracias a este libro. Doctor Ángel María Ocampo, gestor y promotor del libro de la historia de Cali, del libro, del lanzamiento que estamos haciendo hoy. Bienvenido a nuestras cámaras, por su obra los conocerán, doctor. Muchas gracias, Javier, muy amable, me siento muy honrado de estar aquí en el Centro Comercial y Hotel Aristi, acompañado de todos los vallecaucanos, de todos los caleños, presentando el libro de hoy, el Hotel Aristi y su historia. Doctor Ángel María, ¿qué opinión merece usted a este gran acontecimiento que estamos celebrando hoy? Porque el Aristi es historia y sigue siendo historia. Para mí este es un acontecimiento ejemplar en el ámbito nacional y tal vez en el ámbito internacional. Pocas ciudades dan el lujo de tener, aún como Cali, una edificación, un complejo de este tipo como el Hotel Aristi, el Centro Comercial, el Parque Aero Aristi, la Residencia Aristi, como patrimonio arquitectónico histórico de Cali. La verdad que en muchas ciudades se han dejado destruir y demoler patrimonios históricos de gran valor. Y este es un ejemplo que Cali hoy sienta como un precedente para todo el país. ¿Cómo ve usted esta situación de saber que el Aristi estaba en decadencia y no nadie le paraba ola y en este momento un grupo de empresarios como Grupo G50 estén a la par, luchando y rescatando este patrimonio? Yo veo, como decía, una actitud muy ejemplar y debo felicitar no solamente a los caleños, sino muy en particular al Grupo G50, empresarios que, aún con una visión muy comercial, sin embargo, le han puesto los oídos y han puesto la mirada en una historia que es representativa de la historia del Valle del Cauca, de la historia de la capital del Valle. De modo que es un ejemplo digno de imitar. Y felicitaciones, Javier, a todos ustedes por este acto de hoy tan significativo. Muchas gracias, doctor, por esas palabras tan emotivas y seguimos para adelante, aquí trabajando, las puertas estén abiertas y hagamos una invitación muy especial a todos los caleños para que vengan y vean lo que tienen aquí, que es de los caleños. Claro que sí, muchas gracias y una invitación muy especial a los caleños a seguir amando, a seguir queriendo este lugar y a seguir visitándolo y reconociéndolo como es, un patrimonio arquitectónico, cultural, histórico del Valle del Cauca. ¿Puedes felicizar a la vida? Por favor, un fuerte aplauso. Nacido en Javier, Colombia, en el de septiembre de 1963, ingeniero industrial con MBA, con secundación en finanzas y contabilidad. Ambos grados en Georgia, Fitch, Estados Unidos, con experiencia en cargo directivos en empresas multilatinas y los sectores industriales, con énfasis en logística y en el sector de servicios. Durante 25 años creció la sociedad de negocios formados por los herederos de Adolfo Anastisaballara, fundador de Oteranis. Doctor, ingeniero doctor, muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad de verdad a ustedes, gracias por traernos este legado invaluable en este libro tan maravilloso, titulado Oteranis y su historia. ¿Queremos escucharlos a ambos? Vamos a iniciar por aquí. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Juan Diego Álvarez y por su intervención y material gráfico sobre los recuerdos imperecederos del Complejo Empresarial Arístico. Y desde luego, mi gratitud también con la joven Laura Cacuro Núñez, nuestra asistente de investigación que se encuentra aquí. Desde un principio, debo confesar una de las razones que me motivaron a adelantar la investigación. ¿Ustedes han oído lo mayor a Toleranis? ¿Ustedes han oído lo mayor a Toleranis? ¿Ustedes han oído lo mayor a Toleranis? Gustavo Llamas, nuestro vecino de Parra de Aguas, el paciente de Oteranis era una mujer de vecinos de Oteranis y de Antigua Arístico. Pero Don Ajo era una persona, buenas tardes para todos. Era un querido vecino de la gran ciudad del sector de la Morelia. él ayudaba mucho a los sectores pobres como sería que a lo último en la casa de mujeres con nosotros hablamos un frente así teníamos un nombre grande o que se dice de tela donaba plata a la gente muy agudado ayudaba mucho a la gente iba a la casa de nosotros yo cumplo ahora en el mes de 70 años yo trabajé con él y lo quería mucho su oficina bodega en el sector de San Fernando cuando estaba yo lo conocí mi familia una persona muy querida se los agradezco a todos si no me conocen pero lo quería mucho y yo trabajé con él en el sector de bodega muchas gracias doctor Jorge Alberto Aristizábal ingeniero y administrador y por muchos años 25 años administrando toda la herencia del señor Adolfo Aristizábal viviendo aquí en este hermoso patrimonio de la ciudad como es el Hotel Aristi pues estoy muy contento en este día de haber colaborado con la sociedad grupo G50 SAS operadora del Aristi Centro Comercial y Hotel en brindar esta herramienta del libro Hotel Aristi y su historia para que las presentes y futuras generaciones comprendan la importancia de este legado de este patrimonio urbano arquitectónico en el corazón de Cali díganos un poquito de esa historia tan hermosa como es la generación que usted pertenece a ella de don Adolfo Aristizábal Mi abuelo Adolfo Aristizábal llano nació en el municipio de Santo Domingo Antioquia en 1887 y en 1905 a los 18 años de edad tuvo un incidente con el entonces presidente de la República de Colombia el general Rafael Reyes Prieto salió de su pueblo natal dio vueltas y el caso es que en 1910 cuando estaba naciendo el departamento del Valle del Cauca llegó a estas tierras primero a Palmira posteriormente a Cali y en 1925 compró este primer predio donde 18 años después en 1943 inauguró el edificio Hotel Columbus y Teatro Colón que en su momento con una torre central de 7 pisos fue el edificio más alto de Cali y también tuvo el primer teatro de cine con aire acondicionado que fue el Teatro Colón para aproximadamente 800 sillas más adelante compró los predios aledaños donde en 1951 inauguró el edificio Hotel Aristi y Teatro Aristi y ambos inmuebles pues conforman actualmente el Aristi Centro Comercial y Hotel que bonita esa historia doctor que opina usted verdaderamente en este momento que gracias a Dios surgió un grupo de empresarios del centro de la ciudad de Cali y que en el momento más difícil logramos conectar para que la historia siga del Hotel Aristi Sí, es una inversión y un esfuerzo muy valioso de los accionistas y directivos y colaboradores de la sociedad Grupo G50 SAS haber hecho esta inversión en el año 2015 de proponerse renovar estos inmuebles para conformar este Aristi Centro Comercial y Hotel un espacio muy distinguido muy cómodo además el parqueadero Aristi para que la gente pueda hacer sus compras aquí la comunidad y continuar con la renovación del Teatro Aristi de los pisos noveno y décimo para ambientes para salones y reuniones ampliar los servicios de alimentos y bebidas en el centro de la ciudad y también el majestuoso Teatro Aristi que será un sitio de encuentro con toda seguridad es un esfuerzo que los caleños debemos agradecer ¿qué opinión merece usted que por primera vez tenemos un alcalde comprometido como proyecto bandera para el centro de la ciudad de Cali? Es muy importante que la administración municipal se fijen en el centro de la ciudad porque Cali tiene un factor geográfico muy importante que pasa por su centro que es el río Cali y en realidad los ciudadanos debemos estar transitando desde el sur pasando por el centro hacia el oeste hacia el norte entonces en el centro de Cali se mantiene no solo la parte institucional la gobernación la alcaldía el palacio de justicia próximamente la sede de la fiscalía general de la nación la procuraduría sino también el sector financiero y además el comercio que es muy importante y la movilidad las rutas del sistema de transporte masivo de Cali pasan por el centro el mío entonces es apenas lógico que las administraciones municipales adecúen ciertas vías ciertos andenes que sea agradable que se lleven a cabo actividades culturales en nuestro centro donde tenemos el teatro municipal el teatro exorimental de Cali la plaza de Caicedo el museo de oro del banco de la república la sede de la arquidiócesis la sede de la sociedad de moras públicas hay muchos espacios de cultura donde se pueden fomentar actividades para que los ciudadanos vengamos al centro y disfrutemos de él hagámosle un llamado a la ciudadanía de Cali que tienen muchos recuerdos del hotel Aristi para que vean como está avanzando estas obras bueno pues yo los invitaría a venir al centro a parquear en el hotel en el parqueadero Aristi que es muy cómodo uno de los parqueaderos más funcionales de Colombia diseñado por un experto en parqueaderos a nivel mundial el señor Richard Rich donde hay dos ingresos por la carrera 10 y por la carrera 9 y cruzan la calle 10 y tienen la espectacular entrada a lo que fue el primer piso del teatro Aristi y se conectan con lo que fue el teatro Colón y vengan a hacer compras aquí y podrán descubrir este nuevo espacio renovado doctor Jorge lo felicitamos por esa gran labor y ese empeño que usted ha tenido verdaderamente por darle continuidad a este proyecto muchas gracias Javier y también muchísimas felicitaciones a usted a su familia y a su equipo de trabajo con la sociedad grupo G50 gracias a ustedes podemos estar disfrutando de estos espacios ahora su libro Hotel Aristi su historia bueno yo creo que ya vamos a dar paso al brindis por sus puestos van a pasar para que realicemos en este día tan especial un brindis gracias a bueno quiero dar un brindis por el centro comercial por el apoyo de todos ustedes vamos a necesitar mucho apoyo vamos caminando poco a poco y ya logramos sacar el libro de la mano de todos ustedes vamos a seguir construyendo historia el Aristi sigue y perdurará para toda la vida patrimonio cultural de la Sultana del Valle y gracias a todos ustedes por ayudarnos a pasar la voz por ayudarnos por estar aquí acompañándonos en esta oportunidad por supuesto a los diferentes medios de comunicación a todos ustedes gracias 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 mil gracias a continuación vamos a seguir con las entrevistas de los diferentes medios de comunicación ustedes sigan disfrutando del Aristi centro comercial y hotel muchísimas gracias y que tengan un excelente día que Dios los bendiga pero miramos aquí cámara 1 cámara 2 cámara cámara en el libro se narran esas evoluciones de la tecnología de la seguridad del urbanismo porque una piscina era tan utilizada pues porque casi no habían piscinas en Cali en fin ahí van a aprender mucho de la historia de nuestra ciudad espero finalmente ¿qué significa para usted que a su familia es el legado que le ha dejado a los caleños y la transformación que ha vivido lo que no le comentó el teatro más grande de Latinoamérica a este componente comercial? bueno el legado de mi abuelo Alfa Aristizal ya no es muy valioso para la familia y para presentes y futuras generaciones porque es un ejemplo de tenacidad de cómo haber tenido un fracaso en su municipio en Santo Domingo Antioquia en 1904 y a raíz de eso salir de allá y venir a dar al Valle del Cauca en 1910 cuando estaba naciendo el departamento y trabajar con amor y pasión por una región con honestidad y con generosidad y saber sortear las dificultades y salir adelante yo creo que ese es el ejemplo importante el teatro Aristiz se está recuperando está en un proceso de obras en este momento ¡Suscríbete al canal!